La primera vez fue en 1979 con mi esposa que cantaba Lucia y Lucia de L'Ammermoor. Esta vez vuelvo para el Rigoletto, pero la primera vez en el Rigoletto en Barcelona, en el Liceu, fue en 1987 con Alfredo Krauss, mi esposa ancora Adriana. Yo canté muchísimas veces en el Teatro Liceo con Montserrat Caballé, con muchísimos grandes artistas. El Liceo de Barcelona es un teatro, por nosotros, por los italianos, uno de los más importantes de la historia de la música. Y volver aquí, el año pasado fue Simón Bocanegra, volver no es un placer, es un honor, es algo más importante. Que decir un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!